¡Suscríbete al canal! Desde el profundo en mi corazón Me canto yo Dejarme coger Chagrón Tú lo juraste cariño Nunca abandonarme A pesar de los problemas Que tengo y tú también Ahora porque cambiaste De la noche a la mañana Deshidiste ahí como otro Dejándome llorando Así es la vida Sufriré en el alma Así es la vida Sufriré en el alma Ahora que te vas ¿Dónde quedo yo? Porque mi primer amor Ya tiene otro amor Y solo me queda Llorando Tú lo juraste cariño Nunca abandonarme A pesar de los problemas Que tengo y tú también Ahora porque cambiaste De la noche a la mañana Deshidiste ahí como otro Dejándome llorando A pesar de los problemas Si se me lloran A pesar de los problemas A pesar de los problemas Sufriré en el alma Así es la vida Así es la vida Así es la vida Es como el venidado A los que quieren los amores Porque mañana más tarde Seguirán con uno Y a los que estarán llorando Música 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 Música